hola pasa que pasa que pasa como vais voy a esparmear un poco hell si para que para que en hardcore se puede jugar y diablos mola muchísimo es un juego guapísimo y bueno lo suyo es parmear items y hacerse con buen equipo y lo guapo de hardcore son los tuels también a durar contra otra gente equiparse súper bien y matarse con otra gente porque voy a enseñaros estoy haciendo pible que pible pues un bicho que se estará aquí en acto 5 como que ya sabréis y este es uno de los recorridos como más típicos y los hago accesible ahora me vengo a hacer eldritch eldritch y shank para que si caen cositas y ya os enseño mi equipo así por encima digo y storm con diamante sculders con topacio la kira para la resist que va genial maras en aquel la enana para absorber fuego verdungo los guantes de chance y el espíritz y los charmitos y lo suyo es ir bien de vida no tengo mucha vida por eso pero voy tranquilo la vez tampoco me flipo mucho pues 750 voy tranquilo pero full resi y reduciendo pues 35 y 12 el precio 47 pues este es el típico recorrido ok eeeh pible eldritch a ver si me ralentiza un poco el orden ya estoy grabando esto tiene bueno vale eldritch a veces que no suelta nada y a veces porque si suelta eldritch eldritch por ejemplo me ha soltado el thunder gods distinto es guavísimo para absorber rayos y de ama de jabalí va un poco lento el bebé no voy a hacer med también haría med si haría med o hacer también la condesa pero como va un poquito lento no quiero arriesgarme voy a mirar la congi a ver si si hay algo que pueda tocar para que me vaya mejor y grabo otro vídeo haciendo unos meds los deathruns creo que va un poco lento madre mía tomo vaya festival madre mía no va lento el bebé madre mía no va lento el bebé ufff bueno en teoría si va bien el ordena no va a ganar esto lo esquivas y todo eso pero va un poco lento el ordena tengo que mirar a ver si es que estoy grabando el vídeo donde no sea calidad o porque eso hay un espetup un espetup no vale para nada un espetup o no pero van cayendo cositas si ese recorrido de alto 5 también se puede hacer este recorrido solo salvas guardas y y lo mismo porque puede ser un buen recorrido también también que se hace mucho pues túneles antiguos y túneles antiguos a mi me gusta ir a río limpiar río pero como en este momento no me va muy bien el ordenada y estoy grabando no quiero arriesgar mi source así que en otra ocasión ahora voy a mirar la config y grabó otro vídeo de mez y haciendo condesas y eso a ver si salen cositas ok bueno salud 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 Gracias.